Quique Matamitos presenta Estamos en modo invasión, tenemos 15 rondas para defender, no, para capturar los objetivos Y yo me voy a posicionar aquí No se ven monos por allá No se ve gente No hay en el horizonte Una ventana Hay una ventana acá arriba de mi Creo que debo de intentar llegar hasta allá Para poder flanquearlos a todos Ahí están arriba las ventanitas No se ve nada claro de allá Tienen que aventar humo antes de pasar Aventaron humo Se están aventando humo Quieren avanzar Creo que es el momento en que me tengo que mover Ok, vamos El movimiento Vamos capturando A ver, a ver Yo voy a defender aquí Vengan, vengan Lo mataron a mi compa Que yo voy a guardar aquí Capturando alfa Tienen que pushar Si no lo van a perder Híjole Híjole Es humo ¿Quién está a mi izquierda? Espero que sea Compa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vienen, vienen ¡Ah! No había nadie a mi izquierda Chingado Maté a uno El que estaba en la ventana Pero no había nadie a mi izquierda Chingado Y ocupaba alguien a mi izquierda Por eso no es bueno Este mal trabajo en equipo Como pueden ver Todos apuntan donde mismo Y Descuidan Otro punto Por donde pueden entrar Para hacer esta clase de cosas A punto de capturar La De alfa A ver No quiero, no quiero morir Vamos a ver que se ve allá En el horizonte Allá arriba que hay En estas ventanitas ¡Ah! ¡Escumpa! Aquí los voy a recibir A estos cabrones Solo espero poder verlos bien Ay, de aquí te voy a recibir Captura en alfa Vamos, cuiden mi derecha Cuiden mi derecha Cuiden mi derecha Estas pendejo Si crees que me voy a quedar ahí A morir A ver ¡Ah! Me meto el francotirador ¿Qué está haciendo mi equipo? ¡Ah! Están peleando como idiotas acá No, no puedo jugar Warzone Liberty ahorita Estoy jugando Die of Infamy Me han matado tres Me han matado dos Necesito resucitar Quiero capturar ese objetivo yo Hey team Push in the objective Don't keep Don't keep Back O sea, quiero decirles Que no se mantengan atrás ¿Qué está haciendo este idiota ahí? No se sabe en el mapa lo que pasa ¡Ay! Arriesgate Te maté Sí, me lo esperaba No se ve mi arma por aquí No se ve mi arma por aquí No hay un francotirador allá a lo lejos Se me hace que sí Team pushing the objective Everybody come to the objective Now ¿Por qué no vienen al objetivo? Malditos Esparos de supresión Vengan al objetivo Ya, carajo Yo estoy solo aquí en el puto objetivo Ya, ya capturaron el objetivo Bueno, yo no lo capturé Porque estaba defendiéndolos, eh Ojo con eso Yo estaba defendiendo De que no entraran por acá Que se ve allá a lo lejos Ahora tenemos que avanzar Hasta el siguiente objetivo, ve Ay, allá a lo lejos te vi Ay Ay, me dio el francotirador Me lleva 6 Me lleva 6 Con la metralleta Creo que el objetivo B Es el más difícil de tomar Me dan ganas de cambiar de clase Pero no Esta es buenísima Para lo que estoy haciendo Quizás 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 Deba de Metralletear Más frecuentemente Porque Esta metralleta Puede atravesar Los muros Entonces Voy a tratar de ver Todas las ventanitas Donde sean claras Y metralletear Tratando de adivinar Dónde pueden estar Los cuerpos De mis adversarios Ah, francotirador Muerte Miren Me encantaría Poder saltar De aquí hasta allá Voy a ver si puedo Sí Viene un bombardeo Quédate aquí Pues un suministro Nada más ¿Podré brincar hasta allá? Ay, no No puedo Ah, bueno Qué bueno Está bloqueado aquí Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Déjame llegar hasta acá Te vi, te vi No te hagas el que no te vi Es compa Ahora Ya que estoy de este lado A ver si los puedo flanquear No, 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 no los puedo flanquear Tengo que avanzar A ver Acá, acá adelante está el objetivo Mi arma no sirve para puchar Así que voy a arrastrarme Ay, no puedo apuntar Hasta allá arriba No, no, no No sirve mi arma para puchar Tengo que entrar ahí No tengo granada Mejor me quedo aquí Gente, gente, vamos Tenemos que puchar Si tan solo tuve una granada Me voy a arriesgar Si entran por esa puertita Me los voy a chingar Pero si vienen por arriba No puedo hacer nada No puedo tener Puchar, apuntar el objetivo Estoy en el objetivo Por favor, equipo Ven aquí Ahora Vamos, vamos Sí, sí, sí Estamos capturando No, idiota ¿Por qué aventaste una granada aquí? No me dejas ver No me dejas ver ¿Por qué me puso ese humo, maldito idiota? Su presión, su presión Lo que puedo ver Lo que puedo ver Estamos capturando Venga, venga, venga Venga, venga Podemos hacerlo Allá a lo lejos se ven Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga Necesito recargar Necesito recargar A ver si él está... Ah, nos mataron Nomás mate uno People Everybody to the objective Please No te quedes Back Entra, entra el objetivo Híjole Lo malo es que empezamos casi donde mismo Vamos, vamos Los suministros están muy atrás A ver, a ver Si no los matan ustedes, a mí tampoco Vamos, vamos Vamos a avanzar, vamos a avanzar Ah, aquí hay suministros, que bueno Vamos a posicionar aquí Vamos a ver si no se un alma de De la Commonwealth por allá No se ve nada A lo lejos Estamos capturando, estamos capturando Quítate, quítate idiota, quítate Disparos de supresión Disparos de supresión Disparos de supresión solos de supresión Cor Aus Todos ven al objetivo ahora Por favor, Radio Man, ven aquí Necesitamos aquí Lo bueno es que está el Radio Man ahí, pero No lo podemos hacer Le aventó un pinche cohete Es que debo de mantener esa posición Pero mi equipo no hace bien la chamba No puedo mantener bien la posición porque Tengo que recargar Por culpa de que ponen el humo No necesitamos humo ahí Los defensores somos los que no necesitamos el humo Otro objetivo Vamos, vamos, vamos Corre, corre el objetivo Corre, 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 corre Ve con tu equipo, ve con tu equipo Yo corro un poco más lento porque cargo una metralletota Vamos a ver Ay, a mi suerte, a mi suerte que no me maten Vamos, vamos, vamos Entra, entra, entra Entra, entra el objetivo ¡Márrense perros! ¡Aaah! ¡Hijole! Todo el mundo me mataron, chingado A pesar de todo mi esfuerzo ¡Todo el modo que te atrapan el objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Súpera! Baker, necesitamos tomar Baker, estamos a punto de tomar Baker, pero no están pushando el objetivo, todo el equipo, están de babosos en otros lados, otra vez a mi suerte chingado, si me flanquean por acá moriré, ah, me salvé, me salvé, me salvé, entra, 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 muérete, 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 quítate de ahí, Yes, vamos a capturarlo, vamos Baker, Baker es nuestro, quítate de ahí oficial, te voy a chingar, quítate de ahí oficial, ay, nos llegaron por atrás chingado, idiotas, Tenemos AFKs, muchos AFKs, hay gente que solo va y muere, vamos, 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 no puedo usar la metralleta, ¿qué está haciendo este idiota? Nos quieren flanquear por acá, no, ah, sí, nos flanquearon, como les dije, tenían que flanquearnos, tienen que flanquearnos ahí, si quieren ganar, pero miren, tenemos un montón de idiotas, que no están en el objetivo, vamos gente, captúrenlo, falta muy poco para capturarlo, Falta, mira, estos idiotas son los que por los que estamos perdiendo, porque están en otro lado, donde no se ocupa, se ocupa toda la gente en el objetivo, y miren, voy a tener que atacar frontalmente el objetivo, porque nos van a estar flanqueando por acá, Y este carrito me cubre, durante unos segundos, Ah, chingado, no alcancé a disparar, fregada madre con mi equipo, no apoya, No apoya el equipo, mira, este idiota, está ahí de AFK, estos están ahí, miren, el montón de gente que tenemos acá, Vamos, vamos, vamos al objetivo, carajo, vamos, vamos, y está esa madre que quema, no, 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 me va a quemar, quítate, quítate, idiota, Vamos, vamos, cúbreme, 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 Quítate, 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 idiota, Quítate oficial Fallamos el ataque chingado Sí, por favor Dejame a Froggen Dejame a mi a** Vete a kick Vete a kick Froggen por favor Hazlo Hazlo Unidades especiales Los Gordon Highlanders Los fusileros reales Así que me voy a ir por los fusileros reales Y voy a usar la clase Ametrallador Vamos a usar el ametrallador Pero ahora del lado de la Commonwealth Ahora nosotros tenemos que defender ¡Tenemos esto chicos! ¡Puede la línea! ¡Puedo hacerle un poco de ayuda! ¡Puedo hacerle un poco más fácil! Vamos, vamos a defender Siempre y cuando no me estorben Nos estén pasando por delante de mi arma Cuando estés parando ¡Move off the way! ¡Froggen el! ¡Está muerto! Me lo chingué A ver si defendiendo podemos ganar ¡Ah! ¡Es un amigo! ¡Se le ven los pies por acá! ¿Qué está haciendo? ¡Muerte perro! Si voy a recargar Voy a irme hasta afuera No voy a recargar aquí adentro No veo ni madres ¡Supresión! ¡Quítate idiota! ¡Ay! ¿Ven? ¿Ven por qué me va mal? Se atraviesan justo cuando Ellos deben de ver que yo estoy cuidando esa parte Y no estar ahí asomándose Así viendo como que ¡Ay! 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 A ver si se ve otro wey ¡Ah! ¡Carajo! Y entonces me bloquean mis disparos Y no mato a ellos Y ellos no matan nada Y nos matan a los dos ¡Uy! ¡Qué buen cohete ese! A ver Vamos a ver el mapa A mí no me asusta eso ¡Quítate idiota! ¡Quiero disparar ahí! A ver, en teoría Las balas Ay, pero está otro en la caja que no lo vi En teoría Las balas atraviesan ahí Ese tipo de muro Miren Un arma de la primera guerra mundial Yo no la tengo, ¿sí? ¿No? Les quedan unos oleadas A nosotros 27 Creo que vamos a poder Defender desahogadamente Vamos, vamos Quiero resucitar Quiero volver a entrar en combate ¿Y si cambio de clase? No, francotirador en este mapa no me sirve Esta arma tiene una mira bastante estorbosa Pero es buena A ver, en teoría Ay, perdóname Estoy atravesando mentulina de fuego Uy Vamos directo a la carnicería Bloqueando captura Bloqueando captura A ver, baby ¿Qué usan estas granadas? ¿Dónde están ustedes? ¡Ahora! ¡Te ayudan, me! ¡Suelvan de polacios! ¡Dónde están mis planes que se liberan! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dónde están mis planes que se liberan! ¡¡Dónde están mis planes que se liberan por aquí! ¡Para la golfeo, en peppers, en magnate, en magnate, en magnate, en magnate! Creo que puedo ver Creo que puedo ver allá a lo lejos Que no se mueve nada Pero estoy protegiendo esa entrada Les quedan 7 rondas Yo tengo muchos tiros Así que pueden venir Pueden venir cuando quieran Me alcanzó a aventar la granada He matado a 18 Me han matado 12 veces Tengo una asistencia Y no he capturado ningún objetivo Pese a que yo he sido muy útil Para capturar el objetivo Como pueden ver Ok amigo, sigue campeando ahí Sé útil Ahí donde estaba Estoy bien posicionado Pero el tipo Como que en su lag Aventó la granada Y yo no me alcanzó a disparar A apuntarle Creo que Es el beneficio del lag Vamos a Alpha De frente Un bombardero Corre, 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 corre Ese enemigo, ese enemigo Nos va a matar el bombardero Uy, 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 uy Lo que anda, captura No, no la vas a hacer No, no, no Ahí es compa Dispara primero Pregunta después Uy, uy, que de carnicería ahí Pero me cargué a varios Con la metralletita Creo que esa metralleta Dentro de su cilindro Tiene agua Que eso ayuda a refrigerar El cañón del arma Uy, un francotirador En la ventana Mataron a este, compa Que estaba ahí No, compa Vamos Puchemos el objetivo A ver Eh, bien, bien Hay gente ahí Vamos, vamos, vamos Cinco oleadas No van a tomar el objetivo No van a tomar el objetivo Oh, no veo un carajo Muévete Te van a aventar una granada Y vas a morir Vamos, vamos Dispara rápido Si ves que quieren Bueno, ese perro Bueno, ese perros Yeah Recuperamos el objetivo De nada me sirve Tu Panzerfaust aquí A no ser que lo ventes Por aquella ventana Que está a mi derecha Ah Vamos Solo tres oleadas Le quedan A los nazis Los nazis perdieron la guerra ¿Por qué ganarán aquí? Ah, si ganan Vamos, vamos Venga Intenta pasar por aquí Intenta pasar por aquí Deberías de cubrir La otra ventana Lo que Yo cubro esta Y Creo que debo apuntar Más para acá Cúdranse Granada, granada Ay, no alcancé a escapar Sí Veintitrés 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 muertes Llevo Catorce matadas Porque estoy metralleteando Lo baboso Están capturando Alfa Y yo acá De holgazán Vamos No, no la van a tomar ¡Eh! Lo recuperamos No lo vas a hacer 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 Vamos Aquí estás Vamos 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 No quiero moverme aquí Estamos ganando Estamos ganando Hay gente Flanqueándolos Y avanzando Por allá ¡Yes! Ganamos Parece que Del lado De la coalición Sí ganamos ¡Mira! El jugador más valioso Quique Matamitos ¡Woohoo! Muy bien Es un malo Sí, por ti El panda Solo quedó en la cima Estaba tirando En una ventana ¿Por qué estabas haciendo eso panda? Este es el panda ¿Vieron? Fue el jugador más valioso De esta ronda Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!